Hola amigos y amigas, es un gusto poder saludaros, bienvenidos a Sport Music, el sonido del deporte. Yo soy Julio Colchado y hoy es una fecha muy especial. Hoy es 19 de junio del 2020, pero el día de mañana, perdón, 20 de junio, mañana se celebrará 50 años de la final de la Copa del Mundo entre Brasil y la selección de Italia. Hoy vamos a recordar más bien a ese Mundial de México 70, donde se suscitaban muchas cosas, principalmente la participación en la selección mexicana, la selección de Italia, Alemania, Uruguay, por qué no vino Francia, por qué no vino Argentina. Vamos, de alguna manera es una situación bonita hablar de México 70. Nos metemos a los anales de la historia que siempre es grato recordar todas estas historias. Y pues bueno, vamos a comenzar rápidamente con que en ese Mundial se llevó a cabo del 31 de mayo al 21 de junio de 1970. En ese Mundial se marcaban 95 goles, un promedio de 2.95 por encuentro. Se participaron 275 jugadores, de lo cual, fíjense, la selección de Bulgaria utilizó 20 jugadores, lo que hasta el 2018, como criticamos a Juan Carlos Osorio, la selección búlgara hizo 20 cambios. Imagínense, rotar a todos los jugadores para que participaran de los 23, 20 jugadores. Bélgica fue el conjunto que menos utilizó, solamente a 13, y bueno, fueron 22 días de participación. Todo comenzó el 31 de mayo en la cancha del Estadio Azteca, en un partido en la anfitrión México, empatando a cero goles contra la URSS. Y la final, el 21 de junio, también en el Estadio Azteca, con la victoria de 4-1 sobre Brasil. Pasaron muchas cosas. La primera, fue la última vez que se disputó el trofeo Jules Rimet. Brasil, había una ley escrita que el que obtuviera tres Copas del Mundo se quedaba con la Copa. En este caso, Brasil la ganó en 1958, 1962 y 1972. Le daba el derecho ya de conservar la Copa. Como actualmente hoy conocemos, se le daban réplicas, pero Brasil se quedó con la Copa original, que posteriormente ya se perdió. La encontraron en Inglaterra, la regresaron. Y bueno, ahí la tiene Brasil. En la Federación Brasileña tienen esa réplica. También, la primera vez que se utilizaron cambios, todos si querían cambiar las escuadras, lo podían hacer. Actualmente son cinco, pero en aquella ocasión eran solamente dos. La primera vez que se utilizaron tarjetas amarillas. El nombre del ruso se lo debo, es difícil la pronunciación, pero el primer mexicano que amonestaba fue Gustavo El Alcón Peña en ese partido de México contra Rusia. También se batió un récord, o se implantó un récord que hasta la fecha sigue vigente. Pelé y Ulen Slider de Alemania han marcado cuatro tantos en cuatro distintos mundiales. Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66 y México 70. Pelé y Ulen Slider son los que anotaron en cuatro mundiales, cuatro tantos o más. Bueno, de alguna manera también vamos a comentar cómo fueron los grupos. En el grupo A, Rusia, estaba México, Bélgica y El Salvador. En el grupo B, Italia, estaba Uruguay, Suecia e Israel. En el grupo C, estaba Brasil, Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia. Y en el grupo D, estaba Alemania Federal, Perú, Bulgaria, Marruecos. Eso fue cómo se conformaron los equipos. Las sedes fueron cinco, donde el Estadio Azteca albergó diez partidos. El Nou Camp albergó siete. La Bombonera de Toluca albergó cuatro. El Cuauhtémoc albergó tres. El Jalisco albergó ocho. De alguna manera México se convirtió en muchas cosas por primera vez. Se habían efectuado dos años antes los Juegos Olímpicos. La primera vez que llegaban los Juegos de la Era Moderna a América Latina se celebraron en México. La primera vez que en América del Norte se celebraba una Copa del Mundo fue en México setenta. Esto que dio a México organizar por primera vez de manera seguida Juegos Olímpicos y luego Mundial. El segundo país que lo hizo ya años posteriores fue Alemania con Múnich y luego otra vez Alemania en el Soccer. Bueno, Gerd Müller marcó diez goles en este Mundial. El Bombardero Alemán, que cuatro años después ya se consagró campeón del mundo, quedó en tercer lugar del mundo. Pero campeón de goleo. Mario Lobos Zagalo se convirtió en el primer jugador y posteriormente entrenador en ganar Copas del Mundo. Después hizo Fran Beck Bauer y después Didier de Champs. Pero el primero fue Mario Lobos Zagalo que en 1958 gana como jugador y también en 1962 en Chile como jugador. Y en México setenta ya como entrenador de la selección. Que nos contaba por ahí don Alejandro Dante que Mario Lobos Zagalo no iba a ser el técnico. Que había otra persona que después fue periodista. Pero Mario Lobos Zagalo entró al quite para levantar la Copa del Mundo. También Jair Zinho fue quien de alguna manera marcó seis tantos en seis partidos. Bueno, en realidad marcó siete, pero uno por encuentro. Marcó en el Brasil venciendo cuatro a uno a Checoslovaquia. Luego uno cero contra Inglaterra. Brasil tres dos contra Rumania. Brasil cuatro dos contra Perú. También Brasil tres uno contra Uruguay. Y también Brasil cuatro uno contra Italia en la final. Desde mil novecientos setenta Adidas es el patrocinador de lo que son los valores. Ser el balón Telsar. Puede ser nombre al satélite. Pero ahí le quisieron poner este nombre. También en mil novecientos sesenta y cuatro. Seis años antes de esta de inicio de esta Copa del Mundo. Se se llevó a cabo a en el congreso de la FIFA. En Tokio, allí en Japón. Donde México derrota nuevamente a Argentina para tener la sede de la Copa del Mundo. ¿Por qué lo digo esto? Porque un año antes en Baden Baden, en Alemania, México derrotó tanto a León como a Detroit y como a Buenos Aires. Era la segunda vez que la capital mexicana vencía a la capital bonaerense. De alguna manera México tenía una jetatura para darles ese cobijo porque la economía crecía un ocho por ciento. Y era preponderante México en ese momento, celebrando Juegos Olímpicos y posteriormente Mundial. También fue el primer Mundial donde se transmitió a color. Y bueno, ya el satélite como dijimos era Telsar. Por eso el nombre del balón de ahí viene. Y hubo por primera vez el mexicano árbitro Diego de León. Fue juez central por primera ocasión en el partido de Inglaterra contra Rumanía. Donde Inglaterra vence uno por cero. Rumanía también contra Checoslovaquia. Ahí fue de asistente. Pero entonces Diego de León fue el primer árbitro central que pitó para México en una Copa del Mundo. Siendo aquí en casa. Abel Aguilar también tuvo dos asistencias en el partido entre Perú contra Bulgaria. El juez asistente. Y también en el tercer lugar de Alemania contra Uruguay. Ya juez central, Alemania contra Perú. Pero bueno, ahí están muchas cosas. De alguna manera también vemos como imágenes que seguramente van a estar pasando mis compañeros. Varemos a Franz Beckenbauer. Donde se ve como en el partido del siglo sale... Le cometen un penal en los últimos minutos del partido. Una falta que no le marcaban penal contra Italia. Y se rompe una de las clavículas. El partido jugó todo lo que son los tiempos suplementarios con la clavícula rota. Y tendremos también lo que son las alineaciones. Digo, la verdad que uno no se mete en los anales de la historia. Y les traemos completo el plantel de México. Los 23 que estuvieron en aquella ocasión. Ignacio Calderón de Guadalajara era el portero titular de México. También llevaban en la banca Antonio Mota de Necaxa. Francisco Castrejón de Pumas. En la defensa, Gustavo El Alcón Peña de Cruz Azul. También está Javier Calimán Guzmán. Ahí tenemos a lo que es la selección en pantalla. Juan Manuel Alejandres fue quien días antes lastimó y prácticamente retiró a Alberto Nofre. Que era el 10 cerebral de México. Quedó fuera de esta selección. Francisco Montes de Veracruz. En la media cancha estaba Héctor Pulido de Cruz Azul. Antonio Mugía de Cruz Azul. José Luis González. Y Mario Velarde de Pumas. Isidoro Díaz de León. Y los delanteros, la verdad que fue genial. Javier Bragoza de América. Javier Valdivia de Guadalajara. En paz descanse, Aarón Padilla que murió el domingo pasado. José Jaime López. Enrique Borja de América. Juan Ignacio Basaguren de Atlante. Horacio López Alguerdo. Y Marco Rivas de Atlante. Este mugrosito de Atlante. Porque así le decían el mugrosito a Marco Rivas. Y director técnico el señor Raúl Cárdenas. Que posteriormente fue baluarte en la selección mexicana. Y sobre todo en la máquina celeste de Cruz Azul. Como vemos este logo de México 70. De alguna manera fue de esa iconografía o serie de... ¿Cómo lo podremos decir? Para que no se enojen los diseñadores. Iconografía que se agarró después de México 68. Se agarraron también este mismo personaje que hizo. Toda la que es iconografía del metro de la Ciudad de México. Lo tenemos también actualmente en el logo de México 70. Pero sobre todo hay partidos que no se nos van a ir nunca de la mente. Por ejemplo, aunque yo no pude observarlo porque todavía ni nacía. Pero vemos en imágenes. Podemos observar el partido del siglo. Donde Alemania se enfrentaba a Italia. El triunfo de Italia. Cuatro goles por tres. Y aquí tenemos las alineaciones de ese partido. Albertozzi, Bucci, Cera, Ronato, Fargetti, Berti, Domanceyna, Mazola, Siti, Jiva, Boninsegna. Eso fue por parte del conjunto hidraliano. Y fue un 17 de junio en la cancha del Estadio Azteca. Por parte de Alemania, Zemeyer, Scheller, Franks, Beckenbauer, Scholl, Packer, Lauer, Berti, Fox, Scheller, Warren, Granzowski, Müller y Schoeren. La verdad que aquí fueron los goles de Boninsegna al minuto ocho. Y ya prácticamente las postrimerías del partido al minuto noventa. Scheller mete el uno a uno. Fue la primera vez que un partido se iba a tiempo extra. Con eso, el conjunto de Alemania con Jair Müller se va al frente dos a uno al minuto noventa y cuatro. Cuatro minutos después, al minuto noventa y ocho, Burdich empata el marcador a dos. Y después, al minuto ciento cuatro, Riva marca el tres goles por dos. Y la que es la placa que está en la cancha del Estadio Azteca. Bueno, afuera en uno de los túneles. Si no mal recuerdo, está en el túnel entre el cuatro y el ocho. En el cuatro es el túnel Alfredo Tena. Y el ocho es el túnel ocho Carlos Reynoso. Entre esa parte está la placa del Estadio Azteca, donde dice, partido del siglo, diecisiete de junio de mil novecientos setenta, protagonistas, Italia cuatro, Alemania tres. El juez central era Arturo Yamazaki, en paz descanse, pero fue el juez central. De alguna manera era mexicano, nacionalizado, pero bueno, sabemos que era, pero ahí estaba Arturo Yamazaki. Y fue, como decimos, iban tres, dos. Después, Jermi Ullier mete el tres a tres. Y en los últimos minutos, ya para terminar, Gianni Rivera mete el cuatro goles por tres. Con eso avanzaban a la final, el conjunto italiano. Y como dijimos, Brasil había vencido en Guadalajara, donde tuvo un idilio amoroso con esta perla de occidente. Donde todos los jaliscienses, al ver que en México quedaba derrotado la bombonera cuatro a uno, los mexicanos siempre adoptan a otro equipo. Y en este caso, los brasileños, Guadalajara, un idilio amoroso. También la gente de León, donde comenzaban las concentraciones. Y bueno, ahí tenemos algunas imágenes donde Brasil vencía a Perú. Perú, de Teófilo Cubillas, que de alguna manera marcó cinco tantos. Perú, que en su eliminatoria dejó fuera la selección argentina. Imagínense, Argentina no vino a ese mundial, posteriormente ya fue campeón del mundo. También podremos decir que ya para la final, el partido celebrado, como dijimos, el veintiuno de junio. Pele es quien abre el marcador, pero también una de las imágenes que ahorita podemos observar en la pantalla es la gran atajada en el partido de Brasil, que vence uno por cero a el conjunto de Inglaterra. Un cabezazo de Pele y una parada espectacular de Gordon Banks con la mano derecha, abajo sobre su polo derecho. De hecho, impresionante esa imagen, años después la reeditaría un cabezazo de Neymar y saca a Guillermo Ochoa. Pero esta fue la primera gran imagen que dio la vuelta al mundo. Este fotógrafo pudo captar, no recuerdo la nacionalidad del fotógrafo, pero pudo captar cómo Gordon Banks, abajo en su palo derecho, saca con la mano ese cabezazo portentoso de Pele. Pele, que después Pele, fíjense cómo es la historia, como dijimos, Italia deja fuera a México, México se vuelca a la cancha del Estadio Azteca, la afición, para después tener el uno por cero de Pele, un centro por la banda de la izquierda, y rematar Pele y vencer al portero italiano. Después, al minuto treinta y ocho, Borincena empata uno a uno, eso fue lo más importante de la primera mitad. Ya en la segunda mitad, al minuto sesenta y seis, un riflazo desde fuera del área, desde la zona izquierda, clavándole en el ángulo superior izquierdo, venciendo al portero italiano, Gerson marca el dos por uno, al minuto setenta y uno, Jair Sino el tres a uno, y ya en el minuto ochenta y seis, lo que es un pase de Pele, viene por la banda de la derecha, Carlos Alberto, el gol del presidente, y vemos en las imágenes festejando a Pele, a Tostao. Pero vamos a decir rápidamente la alineación de ese partido de la selección de Brasil, Félix, lo que es Everaldo, Piazza, Brito, Carlos Alberto, ese era el portero y la defensa. En la media estaba Gerson, Clodoaldo, Rivelino adelante, Pele, Tostao y Jair Sino. Bueno, vaya que era el primer duelo donde el conjunto brasileño, yo me atrevo a decir que viendo imágenes, todo lo que hemos podido investigar, fue el primer gran Dream Team que hubo en una Copa del Mundo. También la selección italiana no se quedaba atrás, estuvo Albertossi, Burnit, Rosato, Sera, Fachetti, eso era la defensa central, adelante estaba Berti, adelante yo estaba Matzola, ya por los que estaba de City, Domenich, Boninzena Riva y Gianni Riva. De alguna manera fue un mundial, por donde lo vean amigos, 16 participantes, 32 encuentros, fue muy interesante, sobre todo por ver equipos como Inglaterra, que era el campeón vigente, tuvo su revancha el conjunto inglés, perdón, alemán, porque en la final de la Copa del Mundo de Inglaterra, 1966, los alemanes cayeron en Inglaterra con el país anfitrión. Bueno, entonces vamos a recordar cómo fueron los cuartos de final, Uruguay vence 1 por 0 a la Unión Soviética, Italia vence 4-1 a México, le dolió a México, porque los organizadores nunca pensaban que la selección iba a salir del Estadio Azteca, se fueron a jugar a la bombonera y le jugó en contra la altitud a la selección mexicana. Se adaptó muy bien los italianos. En otro partido, Brasil vence 4-2 a Perú, manteníamos imágenes, y Alemania 3-2 a Inglaterra. Ahí de alguna manera se cobraban esa afrenta que tuvieron y bueno, la cancha del Estadio Azteca se veía pletórica para lo que fueron la semifinal, como dijimos, el partido del siglo entre Italia y Alemania, donde está una placa, y en el Estadio Jalisco 3-1 Uruguay. Y a la final, como dijimos, Brasil vence 4-1. Con esto, Brasil se convertía en la potencia del fútbol. En 12 años había conseguido 3 copas del mundo. No sabemos qué hubiera pasado en 1966, pero de ser así, creo que Brasil hubiera tenido 4 campeonatos, pero el hubiera no existe. Brasil, en esos 12 años, obtuvo 3 títulos en 3 finales. Y bueno, ya para ese entonces, lo que es Brasil, ya había jugado hasta 1970 4 finales, la derrota en 1950 en casa contra Uruguay, después ganando en el 58 5-2 a Suecia, le ganó al local, después vence en Chile 3-1 a Checoslovaquia y en México 70 a la selección italiana. De alguna manera, la gente que lo vivió, este México 70, era otro país. Se acababa un año antes, en 1969, inaugurar el metro de la Ciudad de México. Comenzaba la mancha urbana a crecer. La fiebre por el fútbol la dejó esta selección de Brasil, donde era otro fútbol más cadencioso, de más toque. Posteriormente vino ya la evolución físico-atlética de todos los jugadores. Como lo sabemos, corren a mil por hora. Observamos imágenes de Messi, de Neymar, de Cristiano Ronaldo corriendo a mil por hora. Benzema simplemente en lo que son el Real Madrid o Pogba en el Mundial. Cómo fue cambiando la fisionomía del atleta, pero para ese entonces eran unos magos. Todos querían ser Pelé, todos querían ser Tostao, Rivelino. De alguna manera fue la evolución que dejó esa selección brasileña, donde de alguna manera pasa a que un Mundial después, en 1974, la selección holandesa trata de contragolpear o contrarrestar ese esquema ofensivo. Por ejemplo, Mario Lobo Zagalo por un 4-3-3. Después ya viene la naranja mecánica y hace más movimientos, un fútbol más vertical, pero más vertiginoso, más velocidad, sobre todo más toques y más cambios de posiciones. En México 70 eran una formación tradicional. Los cuatro defensas, el portero, tres medios, pero a la vez eran cuatro delanteros, porque ahí como lo podemos ver en lo que es la alineación de Brasil, también Rivelino era medio, pero después se agregaba a lo que es el ataque. Y bueno, pletórico el Estadio Azteca en aquel 21 de junio, lleno hasta las lámparas, 107 mil aficionados, la verdad es algo que no podremos ver. Por ejemplo, una noticia que en la semana salió, la Federación Mexicana de Fútbol ha pedido a lo que es la FIFA ya tener la tercera inauguración de una Copa del Mundo, México 70, ese 31 de mayo, después un 29 de junio, enfrentando también aquí a la selección de Bulgaria. Y posteriormente, se piensa que en el 2026, México pueda tener por tercera ocasión una inauguración de Copa del Mundo, pero va a ser un aforo menor. En 1970 eran 107 mil. Para 1986 fue bajando el aforo a 100 mil aficionados y seguramente para 2026 van a ser un promedio de 80, 70 mil aficionados. Poco a poco la tecnología va cambiando y va moderando como también son las comodidades para los aficionados. Indudablemente, hablar de México 70 es meternos, es investigar, es recabar datos con toda la gente que de alguna manera lo vivió. Nos decía don Alejandro Dante, toda la gente que veía, por ejemplo, a Müller, que veía a Franz Beckenbauer, que era un elegantísimo defensa central, pero también no era el primer gran líbero. Veíamos a Rivelino, veíamos a Jenny Rivera entrando en segundo, a Teófilo Cugillas, veíamos a Bobby Charlton, a Gorton Banks, podríamos a Zedmayer por ahí. Veíamos a muchos jugadores que de alguna manera se nos quedan para la posteridad y sobre todo ver cómo iba evolucionando de 1966 a 1970 y después la revolución total con la naranja mecánica cuatro años después. De alguna manera es un gusto poderles traer a todos ustedes, amigos, toda esta información que de alguna manera nos apasiona porque observamos cómo la selección mexicana quedó por primera ocasión en sexto lugar en una Copa del Mundo, algo que jamás se pensaba para ese entonces. Hoy actual México, actualmente la selección mexicana avanza a la siguiente fase, se queda en esa siguiente fase, no ha podido llegar al quinto partido, pero sí en México tanto en 1976 como en 1986 quedó en sexto lugar en ambas ediciones. Vamos a ver si más adelante ya la selección mexicana que no piensen cosas fregón a los jugadores y que se pongan a jugar hacen cosas interesantes. Amigos, la verdad que fue un placer tener toda esta información para ustedes. Agradecemos aquí a toda la gente, a Lalo Llamas, nuestro Head Coach, a Roy, nuestro productor, a también la colaboración de Gustavo Herrera, don Alejandro Juárez, que ellos de alguna manera si les preguntan si pudo obtener más información. Yo soy Julio Colchado, amigos, y la próxima semana tenemos una cita aquí en Sport Music a través de Orbe Network y que tengan un gran día. Gracias. Hasta luego. Gracias.